Hola, muy buenas gente, bienvenidos a una nueva parte de Sonic Unleashed, la guía definitiva Y tenemos aquí pues al señor este, que le vamos a comprar absolutamente nada, vale Voy a buscarlo otra vez, y tú dirás, ¿por qué? Porque sí, porque puedo, ¿vale? Hago un corte Vale, mira, justo está aquí en Masuri A ver si me viene algo nuevo It's fucking nothing, bueno, pues estamos al día de cuentos De momento Vale, pues vamos a hacer las misiones que nos quedan del Sonic Diurno Creo No estoy seguro, ¿vale? Pero mira, lo vamos a probar la próxima vez En el próximo día que yo que sé en qué misiones vamos a hacer Supongo que es Pagonia, que está aquí arriba Pero creo que si haces una de las tres, ya te cuenta como que has hecho las tres del perrito, ¿vale? Así que venga, vamos a dar al acto cuatro Vamos a hacer esto ya de unas veces Y mira, si sobra tiempo, lo que vamos a hacer hoy va a ser, aparte de entregarle recuerdos al profesor Ir a Eggman Land Es que es maravilloso esto, ¿no? A ver, que la giraja me quiere comer Gracias Gracias Pueblo, ¿eh? Gracias Me ha hecho caso, no me lo puedo creer Sonic, engánchate a la pared, por favor Ah, o sea, tengo que hacerlo en ti ¿Puedo reiniciar? Sí Eh, sí, sí, lo que estoy haciendo es muy mal Para el juego, no te digo O sea, me lo mejoráis, o sea Así que al fin del juego, ah ¿Qué tal? Sí ¡Venga! Bien, ellos súper concentrados de la vida, ¿eh? Pero bueno Una A, ni tan mal Vámonos de este nivel Que no me gusta No me gusta porque Has visto el tiempo justo que te dan Si no lo haces perfect No lo haces Hola Como veis 12 de 13 Nos falta una Que la tenemos aquí debajo, ¿vale? Aquí Acto 5 A ver A ver qué tal Porque estoy de Mazuri hasta aquí Hay muchas misiones en Mazuri La que más me ha gustado de Mazuri Del DLC Tengo que decir que es la nocturna La de los árboles Me ha gustado mucho esa Oh no Vale, pero voy recto En plan jefe, vale No es de derrate Bueno, pues que va a hacer mucho más Que ir avanzando, ¿no? Porque no hay bichos Para mirártelos en la cara Que me ha dado Super Tengo miedo Tengo miedo Hombre, mi amigo El robot Me dispare por los lados Me da a mí O sea, es maravilloso Ala Y no es de saltar Pero no salió bien Vale Vale Hay como bajadas de CTS Eso soy yo Mira, Sony Te la quiere liar Ala Te la has liado Me he equivocado De botón Vale, perdón Guau Los niveles son chungos, ¿eh? Vamos a atacar a esos Porque puedo, ¿no? Checkpoint Pero, maldío Estoy Le debo como un papelito No te has pegado De un metro Tú, Fred Tú también Tú también Tú Ah 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 La meta Nivel Chulo A la parte Chungo Es algo raro Bueno, pero oye Ni tan mal, ¿eh? Ya nos lo hemos pasado Todos No me interesa Saber más de Naiden Gracias Vale Dios, qué estrés Vale, vamos a ir Primero a Ekmanlan ¿Vale? Porque Así seguramente Compraremos más recuerdos Así que vamos Ir a Ekmanlan Por suerte Por suerte no hay misiones De DLC en Ekmanlan ¿Vale? Ya os lo digo Ahora No sufráis No vamos a morir 258 veces Pero bueno, aquí Vamos a ver Vaya ¿Qué queréis? No estoy holgazaneando En serio Ya De lo mismo siempre ¿A qué viene? Esa mirada recelosa No me mires así Me estás poniendo De los nervios No estoy holgazaneando Estoy trabajando duro Muy, muy duro Si aparece Está el Sonic Le plantaré cara Soy yo Ahora que lo pienso Se me olvidó leer La orden del arresto ¿Cómo será ese Sonic? Seguro que lo sabré En cuanto lo vea Supongo que algo así Circula Ahora eres tú El que está holgazaneando No como yo Yo trabajo duro Supongo que podría charlar Un rato Cuando se creó Ekmanlan ¿En qué parte trabajaste? Me asignaron la parte interior Pero el trabajo Era muy duro Era todo muy complejo Por ejemplo ¿Para qué hacer tantos pasillos? Pero los construimos Ya que no podíamos decirle Que no al Doctor Ekman Nos alegró tanto acabar Que todos nos sentimos Deseos de llorar Trabajamos duro Y fuimos recompensados El interior es asombroso Quiero que lo veas Pasa a ver los pasillos Que construí Ve a verlo Adelante Bueno, adelante Yo estaré aquí Durante un rato Estoy harto de ver tu cara Me encanta Bueno, voy a dormir Será mejor que no me despiertes Vaya Y ya vuelvo a empezar ¿No? Vale Ya vuelvo a empezar Ay, qué risa mala vez Hola Acabo de ser creado Tengo mucho que aprender Para mejorar mis procesos cognitivos Conversa conmigo Por favor Claro ¿Por qué no? Empecemos Me gustaría viajar Viajar a algún lugar lejano Viajar al extranjero Ajaja Ha sido muy gracioso Sí Hoy hace un buen día ¿Verdad? Está bien Está bien, supongo Bueno Hablar contigo Ha sido entretenido Mentiroso Así Sé perfectamente Cómo te sientes Oh, disculpa No he leído lo que decías ¿Podrías repetirlo? No me estás escuchando Oh, sí Ayer me pasó una cosa Cuéntame ¿Qué tal va todo? Oye Todo es genial Reconocimiento completo Analizado la conversación He reconfigurado mi personalidad Para que podamos ser amigos Oh, sí Soy guerrero Eggman Ningún Sonic Podrá derrotarme Nadie podrá detener Mi espíritu de combate ¿Qué tal eso? ¿Te ha gustado? Ahora podemos ser amigos En fin La hipotenusa Ahora me voy a comprar El marco La banderita El Egg Globo El póster de Eggman Porque podemos Las gafas de Eggman Vamos a comprar ahora Los Vídeos Hay un montón, eh Madre mía Nos vamos a arruinar Aquí Vale Tenemos Todos los Vídeos Ahora las grabaciones Hay poquito En verdad Por suerte Tenemos un montón De dinero Vale Vale, y ahora nos falta Comprar la comida El caramelo El salchicha No tiene muy buena pinta La verdad El palomita No sé por qué No me fiaría De esas palomitas Pero vale El hojaldre Algo con la cara de Eggman No puede estar bueno Lo siento Y la exquisite Es el león Es el león Es el león que me gamba A mí no me jodas A ver Chip, lo siento Vas a sufrir ¿Vale? Toma Tiene un olor extraño Huele como a aceite de motor Eh, Sonic Siempre has sido azul Desde que naciste Sí Toma El ojaldre ¿Qué demonios Es esa sustancia amarga Viscosa Y de colores extraños? Vaya Hay tantas luces Que creo que me van A estallar los ojos Toma Las palomitas Chip Guaj Sabe a serrín ¿Tienes hambre, Sonic? Siempre estoy hambriento Toma Una ex salchicha Como Guaj ¿Se supone Que es un perrito Con chile? A mí me parece Un caucho Cuanto más intento Recordar Más hambre tengo Y el de caramelo Va Amargo 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 Vale Vale, perfecto No, el señor De los perritos Con chile Ya otro día Porque Vámonos de aquí Y vamos a ver al profesor Y le daremos Los 258 recuerdos Que también es necesario Para el 100% Ya sabéis El profesor está en Shaman Imaginais que está Guentos Oye, pues Aprovecharía Lo bueno es que ya tenemos Comprado todo De Gmanland De Masuri De Apotos Y de Oloska También que lo compré Cuando fui el otro día No está bueno Era demasiado pedido Pero bueno Si puedo comprar Todo lo de Shaman Pues también Si es que no lo compremos Ya y se me ha olvidado Claro, podría ser No, no lo compré No, no lo compré A gastar Mira, 2008 Justo el año Que salió al fuego Alá, ya nos hemos arruinado Ya nos hemos arruinado Venga, profesor Deja que te dé esto Es solo un pequeño regalo De viajero Espero que en tus viajes También tengas tu dosis De diversión Sonic ¿Qué me da? Ah, pues Hostia No me acordaba de esto Pues ya hablaremos Con Brenda También Que decía preguntas Y el de los Chais Que no sé dónde está Brenda está en Empire City Eso seguro Pues ahora iremos un momento Porque me apetece Hola Tails, Tails Gracias por tirarte de en medio Que sí Sobre recuerdos Toma Entregar Un mantel Ah, vale En los niveles nocturnos Somos un farolillo Te recomiendo que completes las misiones Del herbolario de Chun-Nan De Thonsen Si haces esto Propagarás el número del doctor Y llegarás a un estudiante Sí, ya lo sé Libro sobre arte ¡Bien! Toma una maca Hay en total nueve lugares Donde puedes encontrar La cadena de perritos calientes Don Fashio por el mundo Existen en duda Cuatro tipos de misiones diferentes Ahora que cada uno Les va a sacar el mejor partido Es otro asunto Ah, casi me olvido Tengo un regalo ¿Verdad? Creo que acabamos de conseguir Todas las medallas lunares Gente Es el saltar hacia el pasadizo Que lleva a las ruinas De la derecha Si te quitan solo Debes esperar un poco Y saltar en el momento adecuado Interesante A ver Es el arma suprema de Eggman Y tiene dos puntos débiles Se puede ser un poco Puedo atacar al punto débil Pero bueno El daño que provoca Será mucho mayor Cuando consigas hacerlo ¡Hala! Medallas conseguidas La bestia que acosa a la gente En Masuri Tiene garras ¿Eh? En un lugar que saltarás Acerca 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 Las engafas Toma Un consejo Un consejo es más fácil Y te desvizas por debajo del láser ¡Uh! ¡Ah, vale! Ya sé con ti Es fácil eso Se puede derrotar Al tipo más malo de ese amar De forma Bastante directa Empieza poniendo Los cubitos más grandes Y pesados encima Del pedestal Parece fácil Pero cada vez que colocas Un cubito clave El enemigo se volverá más duro Y violento Las cosas podrían poder ser difíciles Si dejas uno de los cubitos Pesados para la fin de la silla Evidentemente Vale No, ya está, profesor Vale En cuanto música ¿Me falta algo? Creo que La música la tenemos Toda, ¿eh? Bien El arte no lo sé Y los vídeos Los tenemos todos Aquí hay que comprar vídeos seguro O sea Seguro que hay algún sitio Donde aún no he comprado vídeos ¿Ves? Me falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis vídeos me faltan aún ¿Y de arte qué? ¿Uno? Me falta uno de arte, vale Seguramente pues Estará pues Hablando con Chip o O algo por el estilo Y lo vamos a hablar con Brenda Vamos a hablar con Brenda Vamos a hablar con Brenda Sé que el vídeo de hoy Está siendo un poco más aburrido De lo habitual, ¿vale? Ya pido perdón Pero Pues bueno Ya entiendéis, ¿no? ¿Por qué? Estamos ya casi A cien por cien O sea Cuando nos consigamos eso O sea Chip ya no nos tiene que dar nada más Yo creo A no ser que nos dé vídeos Yo creo que los demás vídeos Que nos queda por comprar Será comprando pues por aquí Y por allá Y por Maracuyá Vamos a Empire City Que está la Brenda A ver si hablando con ella Otra vez Nos da Nos da algo Porque no me acordaba de esto O con el jefe Dudo que el jefe Creo que nos lo dio Pero bueno Por si acaso hablaré con él Vale A lo mejor ya me lo hayas dado Puede ser Que ya me lo hayas dado Vuelta Quita Quita niño ¿Tienes vídeos para mí? Ya lo compré todo aquí Vale Ya compraremos No preocuparse Gente Vamos a dejar por aquí el vídeo El próximo día Vamos a empezar Coleccionables O sea Coleccionables Yo supongo que haremos Spagonia Que es la que está más cerca de Masuri Así que nada Espero que os haya gustado Que le deis like Si ha sido así Y nos vemos Chao chao Y mire Norei No 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 Gracias por ver el video.